Estamos yendo con rumbo a una staycation, una staycation va, eh, cuando te quedas y te vas de vacaciones. Entonces, stay quiere decir que te quedes y cation quiere decir vacation pero sin la vaca, o sea, staycation. Y aquí vamos en el 45 sur, rumbo al sur. Así son los freeways de Estados Unidos. Gracias. 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 Laura, ¿79, ser más vegana? No. No, no. Es de la familia. Es de las familiares mas evol anticipate. Es de las familias. Eleni, ¿tú también vas a comer? No, no las hagas, no las hagas, no las hagas, solo ponlas acá. No, no las hagas, no las hagas, no las hagas. ¡Suscríbete al canal! Let's let them go! What are they? Dead? Oh Do you want to go Eleni? No. Are you ready to go? No. Do you want to go? Do you want to go to Vicar and coffee? Come on! Do you want to go to Vicar? Are you going now? No. I'm going to go. I'm going to try to come away. Eleni, what did you do? What did you do? Eleni, look at me. I already had them at the house. Keep moving! Keep moving! Ok babe, I'll put it there. I'm going to leave it exactly like that. Go. Canta. Junto con el baño. Chiqui wing! Chiqui wing! Chiqui wing! No. No, no, no. Es igual. No, no agarra la pelota como esta. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No. No, no, no. No, no. No, no. No por Jeans. el vía de aquí se hubiera quedado el vía de aquí el vía de aquí el vía de aquí el vía de aquí los mensajes me asustan todos esos carros están evacuando miren, 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 miren miren, 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 m